Menta fuerte en tu boca, piel guisante que provoca Una inagustable ser de mar, de querer ser, estar ahí, aquí, allá, en todo Saber algo, mucho, nada, todo pasa por tus neuronas Vibrar, sentir, dejar de llevar, transportar, viajar, olvidar Ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente un volcán Y ser de repente un volcán, de repente un volcán, de repente un volcán Y ser de repente un volcán, de repente un volcán Mientras fuerte en tu boca Y el brillante que provoca Una iméxica de hacer de más De querer ser, estar ahí, aquí o allá En todo, en todo Saber algo, escucha nada Todo pasa por tus neuronas Vibrar, sentir, dejarte llevar Transportar, viajar Olvidar Y ser de repente un volcán De repente un volcán De repente un volcán Y ser de repente un volcán De repente un volcán De repente un volcán Y ser de repente un volcán De repente un volcán Da, 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 da ¡Gracias!